¡Suscríbete al canal! Y vamos con algo que nos preocupó a todos también, el temblor de tierra de 5.2 grados de magnitud ocurrido a 104 kilómetros de Bávaro en Higüey, que no produjo daños humanos ni materiales gracias a Dios. Esto según indicó el Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El investigador Félix Martínez afirmó que en la zona donde se sintió el sismo hay una falla geológica. Vamos a escuchar sus declaraciones. Bien, de acuerdo a sismología, el temblor tuvo una profundidad de 25 kilómetros en la latitud 19.4 y longitud 67.9. Vamos a continuación a comentarle sobre el vilo en el que continúa esta madre a la que le fue robada su niña en la maternidad de los minas. Nosotros nos hemos convertido en vocero del dolor de esta mujer y sus familiares, día tras día dándole seguimiento a este caso. Ya hoy martes se cumplen cinco días desde la desaparición de la bebita. Francia González asegura que ella no ha podido conciliar el sueño, no ha podido comer nada y no es para menos porque le arrebataron a su niña. Y desde ese día muy específico ella no ha hecho nada más que pensar en el bienestar de su hijita. Vamos a ver. Ella explicó que desde que amanece, ella va para el Palacio de la Policía para darse cuenta del curso que sigue las investigaciones. Está volviendo a pedir constantemente y reiteradas veces a la mujer que se robó a su hija, que ya cumple 16 días, que por favor se la devuelva. Que de verdad, que la deje en algún lugar seguro donde la gente pueda saber que es su niña y que la regresen a su madre. Las hijas y los hijos están para estar con sus padres, por Dios. Por segunda ocasión, vamos a nivel internacional, segunda ocasión que una tormenta invernal ha paralizado gran parte del centro de los Estados Unidos. Mire usted, hay cuánta nieve. Hay una persona muerta ya en Oklahoma y pese a que la nieve derribó torres eléctricas en Kansas City, hay 100.000 casas sin electricidad. Hay una persona muerta, carreteras, escuelas completamente cerradas en algunas partes de Texas. Es la segunda vez que sucede la gente tomando medidas preventivas, pero los fenómenos naturales incontrolables, como siempre. Y vamos a conocer la historia de este hombre que vive como indigente en Missouri, que demostró una vez más que puede ser pobre, pero él es honesto. El desamparado devolvió un costoso anillo de diamantes que una mujer dejó caer entre sus limosnas cuando él pedía ayuda en la calle. El novio de la mujer, conmovido por la seriedad del mendigo, creó una fundación a través de las redes sociales con el fin de recompensar el acto y agradecer así porque hasta el momento ya se han recaudado más de 150.000 dólares. Para que ustedes vean que sí, que Ser Honestos también tiene su recompensa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que está Ani con nosotros porque este tema, al menos a mí, de modo personal, me tiene la expectativa. Un interesante reportaje acerca de las mulas se inició ayer. Hoy vamos a continuar, así que de inmediato damos paso con nuestra queridísima compañera Ani para que nos presente su interesante reportaje. Buenas noches. Muy buenas noches, Elaine y amigos televidentes. A continuación les presento la segunda parte de una serie de reportajes sobre las mulas del narcotráfico. En esta ocasión veremos de qué manera son engañadas y sobre todo de qué manera también son olvidadas a su suerte. En el caso de las mujeres que sirven de mulas, sus necesidades de madres solteras o matriarcas las empujan a ver esta práctica ilegal como la salida más rápida sin medir sus consecuencias. Que al final acepte porque yo estaba en una situación económica un poco mala y estaba falta de dinero, la verdad. Y yo lo hice también para ayudar a mi familia, a mis hermanos. Los capos minimizan los riesgos y las atraen con promesas. Seguridad en el transporte de mercancías, mucho dinero y poca cantidad de drogas. Yo decía que no, que no y que no. Y esta amiga, la cubana, ella insistía, insistía que sí, que no iba a pasar nada, que iba a salir todo bien, que estaba todo vaqueado, que iba a ganar mucho dinero. Me prepararon una maleta donde supuestamente se encontraba la droga y había 15 kilos de droga. Las llamadas mulas se involucran en este peligroso negocio en busca de ofrecerles una mejor condición de vida a sus familias. Sin embargo, no solo quedan bajo las mismas condiciones económicas, en el mejor de los casos, pierden su libertad. Lo peor de todo es cuando usted llega aquí por cualquier cosa, oye, aquí pierde todo, pierde su familia. Porque yo tengo aquí 7 años casi y yo nunca he visto mis hijas ni mis nietos. Que tengan atención porque le, ¿cómo le dicen? Que le van a prometer oro, le prometen cosas que no dan, que no dan. Entonces, van a ponerse en problemas por eso. Y mira, ya que es difícil caer presa aquí y aún más una extranjera. Una vez son apresadas, todo trato verbal con los dueños del negocio queda nulo. Las promesas quedan solo en promesas, con el agravante de quedar totalmente desprotegidas y abandonadas a su suerte. Fue que me encantaron mis 15 años, un año por kilo me dieron. Ya cuando ya se enteraron que yo caí presa, ya me soltaron en banda. Cambiaron los teléfonos, o sea, yo ya no supe nada de ellos y me dejaron aquí sola, aquí en Ajayo. Una gran cantidad de mulas son atrapadas fuera de su país, teniendo que enfrentarse a una larga condena sin el apoyo de su familia y sus amigos. Mi madre, ella estaba muy enferma, ella es diabética. Ella se decepcionó mucho de mí. Ella lloró mucho, pero nada, yo le dije que se pusiera fuerte porque ella tenía que ver a la niña. Y hay momentos en que me desespero porque yo hablo con ella, hablo con la niña y me pregunta cuándo voy a volver. Últimamente cuando estoy hablando con ella, todo, mamita está viniendo, mamita, ¿dónde estás? Bien, Elaine, amigos televidentes, mañana estaremos presentando el análisis de expertos sobre las consecuencias que puede tener esta práctica de las mulas del narcotráfico, los efectos tanto en el aspecto físico como también en el aspecto psicológico. Gracias de verdad, Annie. Buenas noches de nuevo. Esperamos pacientemente por mañana. La Agencia de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, acaba de aprobar tres medicamentos nuevos para combatir la diabetes tipo 2, que son Necina, Casano y Oceni. Asimismo, el panel de consultoría de esta organización votó a favor de que se aprobara un cuarto medicamento, el canaglifosin, pero para este habría que esperar un poco más. La diabetes tipo 2 es el tipo de diabetes más común y su incidencia desafortunadamente va en aumento debido a varios factores como la obesidad y el sedentarismo, entre otras causas. Por esto es necesario, primero, cambiar a un estilo de vida más saludable y, segundo, contar con medicamentos cada vez más eficientes para su control. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Mantenga la sintonía con Noticias Telemicro y en breve les daremos todos los detalles del paro en la Universidad Autónoma. También sabremos cómo sigue la lucha por el aumento de la Asociación Dominicana de Profesores. Y en los deportes, el Real Madrid elimina al Barcelona y avanza hacia la conquista de la...